Muy buenas amigos, hoy como ya hicimos con la primera parte vamos a sacar el vídeo de los Hidden Potential de todos los banners, de todos los personajes del banner, ¿vale? Antes de que salga el propio banner, ¿vale? Así pues literalmente lo tenéis mucho más fácil para cuando salga un personaje chequear que Hidden Potential Yo le pondría en el caso de que queráis saber mi opinión al respecto de qué ponerle o qué no ponerle, ¿vale? Como ya sabéis estamos esperando a que salga el banner a las 7 de la mañana de mañana Así que vamos a darle cañita a esto, como siempre sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like o flama, suscribiros al canal y esas cositas Hoy chavales vamos a chequear ni más ni menos que el banner de el Gohan Beast, ¿vale? Vamos a chequear por aquí el banner de este man, vamos a chequear absolutamente todos los personajes Incluidos los personajes más random como puede ser el Gohan y el Goten y el Piccolo, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar con el primero que es el que más interesa que es el Gohan Beast, ¿vale? Personaje que hace que estaquea con el Ultra Super Ataque, se da defensa 4 turnos con el Ultra Ya sabéis, no se puede tirar Ultra Super Ataque adicional ni nada por el estilo Pero sí que tiene adicional ataque y defensa más 50% con el Super Por lo tanto, cada Super Ataque que haga se da más defensa y más ataque durante un turno Vale, gente, los perros se pusieron ahí modo locos Seguimos El personaje, ¿qué es lo que hace? ¿Vale? Pues el personaje tiene tanqueo de 40% Tiene esta movidita de que si el Ki es 24 Chance de tirar un crítico más 20% Chance de tirar un crítico más 20% Vale, una adicional de ataque más 50% cuando ataca si el Ki es 24% Y chance de tirar un crítico más 20% ¿Vale? Eso como veis es un personaje que ya tiene full críticos y demás ¿Vale? Luego por aquí reduce el damage otro 20% ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tiene un adicional Super Ataque O sea, tiene de todo, ¿vale? Es un personaje que tiene absolutamente de todo Luego tiene esto Crítico más 20% durante el mismo turno Hasta un máximo de infinito Y Ki más uno hasta un máximo de 5% por cada ataque recibido ¿Vale? Ki más uno hasta un máximo de 5%, perdón Luego además Chance de tirar un crítico Reduce el damage un 20% Como veis, tiene muchísimo crítico Y muchísimo tanqueo Y muchísimo todo ¿Vale? Entonces es un personaje que estamos obligados 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 No obligados, ¿vale? No gracias en portugués Sino obligados a recibir golpes Porque lo lógico Con el personaje así tú dirías Va, adicional Porque así el personaje pega más Y hace más cosas Y tiene más defensa Y tiene más todo Y esquivar Pero es que claro Si esquivas los ataques El personaje no tira el adicional superataque Si esquivas los ataques El personaje no va a ganar ese porcentaje de crítico Si esquivas los ataques El personaje no se acaba de chetar entero Porque al final Tenemos que recibir 8 o más golpes durante la batalla Para literalmente Tener 200.000 millones de busteos ¿Vale? Por lo tanto Lo de meterle full adicional Y las sobras a esquivar Negativo, gente Full adicional Y las sobras a crítico ¿Vale? Eso es como tiene que ir Este personaje Gracias chavales por lo del audio Eso es como tiene que ir este personaje ¿Vale? Full adicional Y las sobras a crítico No interesa Absolutamente nada Que este personaje tenga Un 1% de esquivar Es algo que no interesa en absoluto Porque si te esquiva Por lo que sea Dos ataques Entonces que a mí El 5 de esquivar No me salta casi nunca Pero algún día salta El día que lo necesitas Para no sé qué movida En ese día salta El día que necesitas Que este personaje reciba los golpes Para no sé qué No sé cuántos Ese día te salta el esquivar Y ese día te salta el esquivar Y te fastidia toda la run Cero de esquivar Absolutamente Cero de esquivar Literalmente Cero, 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 cero Además Luego La active skill Todos los ataques van para él Se da defensa Tiene todo el tanqueo Ahí podemos pillar los 8 golpes Súper fácil Y podemos pillar Una cantidad de daño Inhumana Y una cantidad de crítico También inhumano Por lo tanto gente De verdad Cero chance De esquivar A este man Por favor De momento A día de hoy en el juego No existe ningún evento Ningún evento Que mate a este personaje Ni uno Ni en la versión japonesa Ni en la versión china Ni en la versión de Taiwán Ni en la versión global Cero No hay ningún evento Que mate a este personaje Si todo va como tiene que ir ¿Vale? Por lo tanto chavales Yo es un mini tip Que os doy Cero por ciento de esquivar Por favor Ahora con este man Es otra cosa Grayley Reisa ataque y defensa No sé qué Perfecto Es un pana Que es support Tiene chance De esquivar Más treinta por ciento Tiene chance De tirar un crítico Que está bastante Bastante bien ¿Qué más tiene por aquí? Ataque y defensa Más treinta Por cada ataque Esquivado Una adicional De ataque y defensa Más ciento ochenta por ciento Durante el mismo turno Que este personaje Recibe un golpe ¿Vale? Y además es support De dos turnos ¿Vale? Este personaje Amigos míos Es un personaje Para esquivar Para el cien por cien Ponérsela al esquivar Y si queréis Un poquito de las sobras Adicional No está mal ¿Vale? Tiene medio chance De esquivar Luego otro treinta por ciento De esquivar Tiene muchas cositas ¿Vale? En plan Pero necesita más Yo lo digo Porque a mí Como más funciona En la versión japonesa Es esquivando todo Es un personaje Que tú ni siquiera Quieres que pegue Es un personaje Que literalmente es esto Dos turnos Cuando la vida 50 por ciento O más Al principio de turno Superheroes Aliados Ataque y defensa Más cincuenta Durante dos turnos O sea Al entrar en turno Este personaje Da cincuenta por ciento De support Para este turno Y para el siguiente Y que se vaya O sea Que reciba cero golpes Y demás ¿Vale? Así que Ah bueno Y luego esto Ataque y defensa Más ciento ochenta Durante el mismo turno Antes de que este personaje Reciba un golpe Por lo tanto Como veis Está todo buildeado Todo, todo, todo Todo buildeado A que este personaje No reciba golpes Y así poder tener Más ataque y más defensa Si recibimos un golpe Antes de atacar Pues vamos a perder Ataque y defensa Más ciento ochenta por ciento ¿Vale? Entonces es un personaje Hay que meterle todo Al esquivar Absolutamente todo Y las sobras A la adicional El crítico Personalmente Creo que no sirve para nada Es un personaje Que no va a tener Unos stats Muy, muy, muy Altos Con cero dupes Puede ganar una red zone Puede ganar todas Las red zones que existen Vamos con este man Este man es un poquito polémico ¿Vale? Porque yo he visto a mucha gente Yo por ejemplo Para que os hagáis una idea Yo a este personaje Lo tengo con cero críticos ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en esta fase De Goku y Vegetta Blue Me como un rosco No hago daño Tengo dos millones de ataques Tres millones Encima no sale crítico Hago nada Peo Literalmente Un absoluto Peo De daño ¿Pero qué pasa? Yo lo que quiero priorizar más Es que tenga Más defensa Y lo que tenga Más ataque Que lo estaquea Es un personaje Que tiene que esquivar Porque si no Te las comes con patatas Y es un personaje Que también tiene Un montón de adicionales Tiene un montón de movidas Que están súper interesantes Y demás Pero al final Lo tocho Está aquí ¿Y qué pasa? Pues este personaje Ya es efectivo Contra todos los tipos Yo creo que el crítico No sirve Creo Bajo mi punto de vista Yo siempre Chavales Lo que he tenido en la cabeza Personaje que pegue A favor de tipo El crítico No sirve Para nada Para absolutamente Nada ¿Vale? Por lo tanto Chavales De verdad Yo personalmente Adicional esquivar Creo que es lo más decente Para este personaje Si queréis meter un poquito De crítico Y quitarle De los adicionales No pasa absolutamente nada Al final Yo por ejemplo El tema de los adicionales También es porque Este tiene Greatly Races De ataque y defensa Durante un turno Y encima Baja el ataque y la defensa Por lo tanto En el caso que se pueda bajar El ataque y la defensa Este personaje va a hacer Muchísimo daño Haciendo que los demás personajes Puedan hacer más daño Y demás No es un personaje Para hacer daño Como tal Pero Ya os digo Es un poquito Un poquito Un poquito ahí Un poquito ahí Pero Ya os digo Si queréis poner un poco de crítico Meterle Yo personalmente Me gusta sin nada de crítico Eso sí Me como una rosca Increíble En esta fase De Goku y Vegeta ¿Vale? En esta fase Si no le metéis crítico No vais a hacer daño nunca Pero Es un poquito lo que hay Crítico Crítico a favor No es mejor Sí A ver El multiplicador de crítico Es Para que te hagas una idea Es 2.1 Y el multiplicador De ataque efectivo Contra todos los tipos Es 1.9 La diferencia es Esto ¿Vale? La diferencia es esto Entonces Yo como una diferencia Creo que es muy pequeña Prefiero Ir para adelante Además Por mucho que Le metamos crítico A este man de aquí Es que te hace un super ataque De 3 millones O de 4 En plan El meme real El meme de que este personaje No pasa de los 4 o 5 millones Como muchísimo Es un meme real Entonces 5 millones crítico Prefiero que no sea crítico Y tiramos para adelante La verdad Pero Ya os digo Eso ya creo que va un poquito Al gusto de todos Adicional esquivar Es con lo que más Profit le vas a sacar Al personaje Si queréis meterle luego crítico Con las skill orbs Tampoco está Para nada Para nada mal Luego Estos manes chavales Estos manes pues Yo creo que es Full adicional Y las sobras A crítico No le pondría Bajo ningún concepto El esquivar Pese a que el esquivar Obviamente a día de hoy Estos personajes Pueden recibir daño ¿Vale? Pueden recibir Bastante 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 daño Pero ¿Qué pasa? Con el adicional Vas a stackear más ataque Y más Y más Y más Y más Es un personaje STR Por lo tanto Ya va a tener 5 de crítico Si se lo ponemos todo A la adicional Y las sobras Al crítico El personaje se queda Creo que con 11 de crítico Pues a lo mejor Lo podéis cambiar un poco Y meterle 12 de adicional Y 14 de crítico Porque al final También Lo que renta Es que este man Pegue la Genki Dama Imita un castañazo Que no tiene sentido Polémico el Goku Y Vegetta Blue No creo Es que es un personaje Que no tiene daño No es polémica Es un personaje Que si no pasa Los 4 millones de daño ¿Para qué quieres Que haga crítico? Es una tontería Es una tontería Pero lo dicho En este man Gente Os interesa que esta Genki Dama Sea crítica Por lo tanto Yo creo que Aparte tiene las skill Orbs exclusivas Por lo tanto Va a tener mucho adicional Mucho crítico Mucho todo Potenciar Yo creo que aparte Más o menos igual Es el adicional Y el crítico Para que tire otro Superataque más Para que tenga más defensa Sobre todo para buildear Este Dama Reduction También va a rentar Bastante Obviamente este personaje A día de hoy No es lo que era El año pasado Hemos tenido varios eventos Es un personaje Más de utility Para buscar ese revivir Y el castañazo Y seguir con la nuestra Al menos Es como yo lo veo Y lo utilizo A día de hoy Pero El personaje Pues ahí está chavales Ya os digo Adicional y crítico Como queráis A gusto Más crítico Más crítico Que adicional Más adicional Que crítico Como cada uno vea Como cada uno quiera Yo creo que está bien El esquivar Personalmente A mí en este personaje De verdad No es algo que me guste Pese a que entiendo Que le ayude Le ayude mucho Este personaje Le ayuda Le ayuda mucho Este personaje Al final No esquiva Vale En plan O sea no esquiva No tiene ningún tipo De mecánica defensiva Salvo el 50% De tanqueo Y para eso Tienes que hacer 5 ataques Se da defensa Se da defensa Después de atacar O sea que nos viene bien Que este personaje Pues yo que sé Exhibir un multihit Que a lo mejor esquive Pero ahí ya va un poquitín También al gusto Vale Un poquito Luego Estos manes Chavales Yo en estos La verdad es que Si puedo elegir No deciros un hidden potential Mejor La verdad La verdad Si puedo elegir No deciros un hidden potential De este personaje Mejor Porque este personaje Es que ni siquiera de salida Fueron decentes Tío Ni siquiera de salida Tienen un cambio Que es bastante bastante tocho Y el personaje está chetado Pero Tiene crítico Con el ki 24 Por lo tanto A lo mejor el crítico Es un poco estúpido No sirve para nada Pero claro Es que nunca llegas a esto No llegas Literalmente No llegas a esto No llegas a esta fase Tienes que hacer Cuando te enfrentas Contra un enemigo Que era lo que tenías Que hacer aquí Recibe el moral boost Después de entrar En el siguiente ataque Después de que este personaje Haga 3 O más superataques Y reciba 7 golpes Bro 7 golpes Recibir 7 golpes Con este personaje Es una troleada increíble Entonces No ponerle crítico Para ponerle esquivar Y que te retrase esto Es una troleada Pero es que Si no le pones esquivar Este personaje No puede recibir Ni siquiera 2 golpes Porque te matan Es un personaje muy raro Yo de verdad Es un personaje Que no vais a utilizar Salvo que os guste mucho Si podéis no ponerle Nada Hasta que no reciba Un Eza Dentro de Año y medio No sé Es un personaje Muy 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 raro La verdad Tiene un 20% de tanqueo Que es completamente Insuficiente No tiene muchos Buffos de defensa Gana otro Damage Reduction De un 20% Pero no Es que es insuficiente Es súper insuficiente Tiene que recibir Muchos golpes Para ponerte En modo Skeller Y poder tirar Crítico Garantizado Y esos muchísimos golpes Es muy difícil de hacer Porque este personaje No puede tanquear nada Entonces claro Esta es la situación De ok Este personaje No puede tanquear nada Por lo tanto Le tengo que poner esquivar Porque si se tanquea O sea Porque si recibe golpes Va a morir Pero es que si no recibe golpes No puedes poner la fase final Entonces si le pones esquivar Es contraproducente Yo lo tengo Con adicional y crítico Pero claro Los uso No La verdad es que no Así que Yo la verdad es que Lo dejaría sin tocar Vamos a ver estos manes Chavales Estos manes son mucho Más fáciles de montar ¿Vale? Son muchísimos Más fáciles de montar Como ya os he comentado Tiene efectivo Contra todos los tipos Por lo tanto El adicional va a ser God ¿Vale? Stackean Con el super Stackean Con el ultra Son unos personajes Que duran un par de apariciones Como mucho Y se transforman en esto ¿Vale? Este man Tiene ya medio chance De tirar un crítico Además 7% De dama reduction Menos Y crítico Por esferas rainbow Por lo tanto Chavales Ya tiene absolutamente todo Absolutamente todo Tiren más adicionales Yo le pondría esquivar Pese al tanqueo Y demás Porque tiene ya Bastante Bastante Creo Crítico Y sobre todo Yo creo que este medio chance De crítico Más este ataque efectivo Contra todos los tipos El personaje El año que viene Con el Eza Se va a quedar Completamente loco Y esto seguro Se lo suben aquí Crítico garantizado Con 24x Estoy muy convencido Viendo como está funcionando El juego a día de hoy 24x Crítico garantizado Seguro Pero vamos Segurísimo Igualmente En el caso de que no pase eso Y sin tirarnos ningún tipo de triples Es un personaje que pega A favor de tipos Siempre Por lo tanto El adicional Le viene que flipas Va a tener mucha defensa Después de tirar el super Después de tirar el ultra Tiene el counter Tiene un montón de movidas Tiene un montonazo de movidas Con la active skill Todos los ataques Se convierten en crítico Yo de verdad Creo que al crítico Le sobra un pelín Pese a que Si tenéis las skill orbs Del personaje Si tenéis las skill orbs Especiales Del propio personaje Vais a poderle poner Bastante crítico También O sea Le vais a poner Creo que son 6 de crítico O 5 de crítico Garantizado Por lo tanto Ya va a tener algo Para maquinar cositas ¿Vale? Un bichardo Un bichardo Y el año que viene Con el Eza Mejor El ultra instinto Gente Como veis Ya lo tenemos aquí Con el Eza ¿Vale? Da 7% de crítico A los aliados 50% de crítico Cuando tira el super 50% de crítico Cuando tira el ultra El personaje Tiene chance De esquivar muchísimo También tiene Crítico Que era 77% No, no Eso era el esquivar Pero eso 77% De tirar un adicional Superataque ¿Vale? Os digo cómo funciona Esto, chavales Tira un ultra Superataque Que tiene 50% De ser Crítico No salta el crítico Tiras Un adicional Superataque El crítico Es garantizado Alto chance Que es 50% Más 50% 100 Entonces es Crítico garantizado Literalmente Todos los turnos Con este man Vas a acabar tirando Un crítico Vas a tirar un crítico Antes O después Pero lo vas a acabar tirando Muchísimas gracias Niyu Muchas, muchas gracias Entonces gente Si le queréis meter Más adicional Para hacer que su daño Sea más tocho Perfecto Si le queréis meter Esquivar Para que el personaje Garantizar Lo más posible Lo máximo posible Que el personaje Esquive Todo lo posible Perfecto también ¿Vale? Yo ahí lo dejo Al gusto De cada uno A mí me gusta más El adicional Porque me gusta Ver más números Pero obviamente Al meterle full adicional Y las sobras A esquivar Pues obviamente Pierdo Chance De supervivencia ¿No? En plan Literalmente habéis podido ver El showcase del Jiren Y he muerto Porque se ha comido Un básico ¿Vale? Se ha comido un básico Y hemos muerto Entonces Ya dependerá Un poquito de gustos Yo vuelvo a insistir A mí me gustan los numeritos Me gusta mucho Ver como un personaje Hace un ultra superataque De 25 millones Un superataque de 15 Y un superataque adicional De 17 Todo crítico Todo Me gusta ¿Vale? Así es como a mí me gusta jugar Me gusta ver los numeritos Lo siento A mí el full esquivar A este personaje Como que me medio sobra Pero Es totalmente válido Si lo que quieres es Maximizar El sobrevivir Con el personaje ¿Vale? Es un poquito Cómo funciona todo esto Lo mismo Pasa con el Vegeta ¿Vale gente? Pero el Vegeta Es un poquito más peligroso El Vegeta Es un poquito más peligroso El Vegeta Tiene un problema Y es que es Int Y diréis ¿Por qué va a ser un problema Ser Int? Porque tiene 5 De esquivar Gratis ¿Vale? El tema de los críticos Le pasa exactamente lo mismo Alto chance de crítico Con el super Alto chance de crítico Con el Bueno Alto chance de crítico Con el super Y alto chance de crítico Con el ultra Por lo tanto Al tirar doble superataque Crítico garantizado Si el crítico salta En el ultra superataque Ya todo el turno Es crítico garantizado ¿Vale? Eso es algo que No sé si se habrá cambiado O qué Pero yo creo que es algo Que tengo en la memoria De que funciona así Si salta de primeras El crítico Ya es crítico siempre Entonces ¿Cuál es el problema? ¿Por qué digo que el problema Es el esquivar? El 5 de esquivar Que tiene el personaje Porque el personaje Tiene esto Reduce el dama recibido Un 50% God Un adicional de dama reduction De un 10% Hasta un máximo De un 30% Es decir Un total de 80% Por cada Ah no 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 Espérate Que lo han arreglado Bro Si 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 Adicional y crítico O sea Adicional y esquivar Gente Por cada ataque Recibido O esquivado Se sube El tanqueo Vale El problema Era el revivir El problema Era el revivir ¿No? Si no me equivoco Revive con un 77% De vida Cuando este personaje O un aliado En el mismo turno Vale Si este personaje Recibe 5 o más Ataques en la batalla 5 o más Ataques en la batalla Es lo que tiene que recibir Este personaje Para tener el revivir Es un revivir Bastante bastante gratis Si el personaje No tiene esquivar Si el personaje Tiene 11 de esquivar Pues a lo mejor Ya no es tan gratis Es polémico Es polémico El aquí Meterle las sobras Al esquivar La verdad Es un poco polémico La verdad Yo aquí Uff Yo no sé Quiero pensar Que lo tengo Yo mi instinto Ahora mismo Me dice gente Que el esquivar Se lo quitaría Yo sí Mira gente Lo tengo Sin ningún tipo De chance de crítico Solamente el 5 Que tienen los personajes Sin Lo tengo con 6 De crítico Estoy queriendo decir Esquivar Pero estoy diciendo crítico 6 de evasión 25 Y 6 de crítico Es como yo lo tengo Creo que prefiero El revivir Creo que prefiero El revivir Antes Que el O sea Prefiero tener La herramienta Del revivir Antes que otra cosa Por ejemplo El Goku Ultra Instinto El revivir Simplemente Creo que funciona Por vida No tienes ya Ni siquiera Que recibir golpes Si no me equivoco A lo mejor Si que tienes que Seguir recibiendo golpes Es un personaje Que me moló mucho Leza Pero es que tiene Una cantidad de texto Yo no me puedo Memorizar esto Lo siento mucho Pero no Si la vienes 77% Por debajo Al empezar el turno Tal Revivir Tal Tal Vale No No necesita recibir golpes Este si Entonces no se Tengo dilemas El full adicional Eso es 100% 100% El meterle Es esquivar O no Ya dependerá De vosotros Que es lo que queréis Vale Que es lo que queréis Es un poquito El como funciona El Gohanicot NLR Chavales Tiene que hacer 10 ataques Para chetarse Así que Adicional Vale Eh ¿Queréis ponerle crítico? Ponerle crítico ¿Queréis ponerle Esquivar? Porque se ha quedado Corto el personaje Ponerle esquivar Aquí Poco consejo Os puedo dar Y el Piccolo Por desgracia Pues ya es un personaje Que está viejito Viejito Blue Aunque Eleza Es de 2023 Pero Como es un personaje Que stackea Los eventos A día de hoy Pegan mucho Muy de De primeras Así que lo mejor Sería Un poquito De esquivar Lo bueno de este personaje Es el chivateo No lo que pueda llegar a hacer Stackeando Full defensa Y demás Además creo que Transformado tenía crítico Chance de tirar un crítico Más 10 Hasta un máximo de 40 Más vida Más chance ¿Vale? ¿Y esto qué es? Reduce el damage Un 40 Super ataque Extra Chance de crítico Más 10 Hasta un máximo de 40 Sigue con exactamente Lo mismo Bueno Sin más Ponerle un poquitín Lo que veáis Al Piccolo Pero así se quedaría Chavales Un poquitín El giga potencial Del banner Número 1 Del banner De el Gohan Visto Lo siento por las inconveniencias El cortar Porque aparecen los perros Y se ponen aquí Full locos Nos vemos en la siguiente Chavales Chao Chao